Primero que nada, aclaro que no llegó a haber una propuesta, porque en la charla que tuvimos nos manifestó de inmediato cómo era su situación, sobre todo la parte personal y los motivos que lo hacían tomar decisión y tomar la determinación de atender más sus cuestiones familiares en este momento y es por eso que después no hubo ya algún motivo por el cual hacer alguna propuesta. En los mejores términos, aclarando esa situación particular y bueno, nosotros respetándola completamente desde un principio cuando yo fui a España por él, el haber manifestado que después del año de cumplir su contrato hablaríamos y así lo hicimos y estamos muy contentos de esa plática que tuvimos. El próximo técnico también está definido. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Primero, tu situación, Eduardo. Tengo entendido que terminabas contrato, vas a renovar y ¿cuándo podríamos conocer las bajas o altas hasta que llegue el técnico? ¿Cómo está esa situación, Eduardo? Buenas tardes. Buenas tardes. Por lo que a mí respecta, desde hace algunas semanas, junto con el presidente venimos diseñando lo que viene a futuro. Es cierto, había un compromiso establecido hasta el mes de enero, que es cuando cumpliría enero o febrero, cuando cumpliría los dos años. Enero, yo estoy trabajando y estoy de la mano del presidente en la planeación de lo que viene. Y lo que viene es la cuestión del cuerpo técnico. Y en cuanto a jugadores, bajas y posibles altas, pues, lógicamente, todavía no tenemos las bajas. Nosotros pretendemos que el técnico tenga su disposición todo el tercer. Y ahí, entre las partes que conformamos a la directiva, poder analizarlo junto con él. Y en cuanto a actas, pues, también esperaremos un momento. Hay situaciones, imposiciones y algunas áreas donde, por supuesto, el continúo que tenemos en estos dos años, podemos empezar a vislumbrar por dónde sería la propuesta para nosotros. Buenos días, soy Marcelo de TBC Deportes. Regresando a la situación de Francisco Gémez, alegó entre cuestiones personales, ayer, prácticamente un día de la eliminación, a un medio español, que el tema de la prensa, que aquí la prensa era muy dura, así que buscábamos hacer lío nada más, como le llamó él. Ese fue un factor determinante para tomar esa decisión. ¿Y qué tanto tú estabas cercano a eso con respecto a platicar para que vea la situación diferente? ¿Qué tanto enojado estaba realmente o molesto con parte de la prensa? ¿Cómo fue esa situación? Para nada. Es un tema que ni lo tocamos. Además, no sé exactamente a qué se refiere. Yo, simplemente, hablamos de esa cuestión personal, familiar, y listo. Ahí se acabó el tema. Pero, además, pues, es una pregunta más para él que para mí. Bueno, bien. Buenos días, señor de la Torre. Bueno, tocamos. En cuanto al tema del entrenador, se ha hecho mucho ruido con el nombre de Pedro Caixinha. Incluso hay quienes ya dan provecho que sería presentador la próxima semana, además. Pero, ¿quién mejor que usted sabe perfectamente cómo está ese tema? ¿Si es Caixinha un prospecto o una opción, al menos, para que llegue a dirigir a Cruz Azul? Sí, es una opción, efectivamente. Orlando. Buenas tardes. Buenas tardes. En ese sentido, ¿por qué no dar nombres o algo? Se le está complicando a Cruz Azul, porque ya puede ser prácticamente a un mes de casi empezar a ver ese torneo. Y para poder planear los objetivos que esta institución necesita para lo que mucha gente, muchos aficionados, quieren un título y que no se ha logrado 20 años. ¿Por qué no dar hoy en día ya el nombre del técnico? ¿Cuál es el miedo por parte de la directiva a no dar nombres o algo que se está complicando para poderlo tener? No, no, no entiendo tu pregunta. Sí, del técnico, de que llegue, cuál es el miedo, cuál es la situación, cuál es, si hay, o hay más opciones, que llegue alguien más del nombre que está mencionando mucho, que es este Pedro Cancillo. La respuesta fue muy clara, que es un candidato. Lo demás, pues nosotros tenemos nuestra manera de trabajar. Si tú lo juzgas como miedo, pues es tu opinión. Ya está acá. ¿Qué tal, Yayo? Ya hemos estado en la Azteca de Deportes. ¿Qué perfil tiene que tener el nuevo técnico de Cruz Azul? Tomando en cuenta que será muy parecido a lo que venía mostrando con Paco Gémez y probablemente Caxiña tiene más o menos el mismo estilo. También se habla de Gustavo Matosas. ¿Cuál es el estilo que tiene que tener el nuevo técnico? ¿Qué es lo que están buscando en Cruz Azul? Que sea de la misma línea en cuanto a su profesionalismo, a su entrega, en su compromiso con instituciones. Así como lo tuvimos con Paco Gémez, eso lo buscamos en el siguiente técnico. ¿Se habla también de Carlos Fierro, que ya empezó a correr la noticia. ¿Está entre los jugadores que podrían reforzar de equipo? Bueno, sí, podría ser. Es un jugador que no es de ahorita. Ya semestres atrás se le ha buscado y puede ser. Es una opción. Marifer. Ya yo, muy buenas tardes, Marifer. Marifer, mandamos a decir, ¿cuál es la primera evaluación que hace Eduardo de la Torre de este año bajo el mamá de Paco Gémez? ¿Qué es lo que se hace? Yo creo que aquí hay que diferenciar muchas cosas. Yo te voy a hablar del presente y de lo que fue este año, como tú me lo preguntas. Yo creo que este año el equipo obtuvo un estilo muy particular de juego que agradó a la afición, que hizo que el Estadio Azul tuviera muy buenas entradas y que la expectativa fuera grande, inclusive en la temporada donde no calificamos. Después, en esta temporada, creo que el equipo tomó una regularidad. Logramos que el equipo llegara a una anemilla, que si bien es cierto y para muchos de ustedes es una obligación, lo cierto es que había seis temporadas que no se conseguía. Entonces fue un paso adelante. Yo creo que se cumplió cabalmente en esa parte del objetivo inicial. logramos también, perdón, separarnos en esa parte que también nos involucraban dentro del descenso. Entonces, la cantidad de puntos nos permite trabajar de una manera más abierta para este futuro. Y en ese aspecto estamos muy satisfechos. En ese aspecto. Lo quiero puntualizar muy bien. Por supuesto, luego vienen otros objetivos más grandes, vienen otros objetivos que sí lo estamos buscando. Pero que estamos muy conscientes que no por cambiar o no por hacer llegar un técnico de un día para otro se van a conseguir. Pero hoy, el equipo, en su plantilla, en su forma de entender el trabajo, en su conformación de grupo, en su potencial para un futuro, estamos mucho mejor que hace un año. Mucho mejor. También se habla de la posible salida de jugadores emblemáticos, como es el caso de Chuy Corona, que se ha especulado el posible traspaso a Chivas, o el Chaco Jiménez, que ya vence su contrato. ¿Algo que nos puedas comentar? Sí, al igual que todo el plantel, vamos a esperar a que el nuevo técnico ya esté formal y totalmente contratado, y ahí ya nos sentamos. Gracias. Eduardo. Es lo de Eduardo Espinosa del Grupo Milenio. Preguntarte también, ¿hay alguna fecha límite para el anuncio del entrenador o antes de que empiece la pretemporada del 11 de diciembre, será como, digamos, el plazo que tiene la directiva para definirlo? Y también preguntarte, hace un año tú claramente manejabas que había tres candidatos. En esta ocasión, ¿cuántos candidatos, si se pudiera saber, tiene contemplado Cruz Azul para la elección del próximo entrenador? Bueno, efectivamente, hace un año había tres candidatos, inclusive uno de ellos era Caixinha. Ahora puede haber más, pero no quiero aventurar en decir el número. Y en cuanto a las fechas, no tenemos fecha límite, pero sí estamos considerando totalmente que esté en el transcurso de esta o la próxima semana para que quede listo a iniciar la fecha límite. Se falta. Eduardo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. El periódico Reforma, por lo que comentabas hace ratito a la pregunta de una compañera. Entonces, ¿la decisión de renovar contrato a gente como Jesús Corona y a Cristian Jiménez recaerá más en el cuerpo técnico que llegue y no tanto en el club, siendo dos jugadores que han manifestado su deseo de seguir en el club y que sin duda son emblemas, ídolos de la afición celeste? No, recaerá en las partes que tengan que recaer. Bueno, la opinión de la dirección deportiva, del presidente y la intención del nuevo técnico a la PAP. Van a ser algo compensado, por supuesto. Es algo importante para la institución. Pero les interesa que continúen ellos. Si tú tuvieras que tomar la decisión, ¿le renovarías contrato? Es que yo no tomo la decisión al 100%. Es una parte que se va a platicar en su momento. Y ahí, por supuesto, que el senador tendrá su punto de vista, como la tengo yo por todo este tiempo que llevo y como la tiene el presidente por toda la imagen que ha representado el club. ¿Y quieres que siga en el Chaco y Corona? Yo les digo, ¿por qué era el por gusto? Es que tú no estás haciendo una pregunta y yo te comenté la respuesta, ¿no? No podemos adelantar situaciones, ¿no? Ni comprometer opiniones. Eso se da en su momento. No, gracias. Hola, Diego. Buenas tardes. ¿Cómo está? Nos han comunicado de la Comisión Disciplinaria sobre una investigación con el NERGA o con un tema online desde el partido pasado. ¿Ya tuvieron ustedes una notificación? ¿Presentarán ustedes alguna prueba o les han hecho alguna solicitud sobre ese tema? ¿Puedo presentar la disciplinaria? No, lo único es que es una investigación que se va a seguir en oficio y estamos totalmente de acuerdo, así lo marca el reglamento y el cubador también tendrá que dar sus argumentos y eso, pues nosotros somos muy respetuosos de lo que decía en la Comisión Disciplinaria. ¿Ustedes ya hablaron con el NERGA o su versión sobre los hechos? No, no hemos hablado con él. Por acá, Ergardo, hablando de medio tiempo. Yayo, comentabas al principio que el área deportiva tenía detectadas las áreas que deberían reforzar. ¿Cómo se podría abundar más en la respuesta de si son las áreas que tienen ya detectadas? No, en este momento no lo puedo adelantar, esto ya que el esquema con el técnico hay que poder reconocer como institución. Señor doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, gracias a la televisión de deportes. Ahorita comentó el tema de Carlos Fierro, que se interesa también en el tema de Pedro Caizinha. ¿La directiva de Chivas ya se acercó a preguntar por el tema de Chuy Corona? Sí, en algún momento se acertaba. Pero estábamos en competencia y hasta ahí fueron muy respetuosos. ¿Listo? No, señor, perdón, no. Es que sí queremos seguirle. A ver. En cuanto a jugadores que estaban en el plantel, muchos tuvieron una actuación buena en el torneo. ¿Ha llegado alguna oferta? Porque por ahí se pudo enterar, bueno, no sabido qué. Edgar Méndez y Martín Rodríguez son dos jugadores por los que ya les han preguntado, precisamente por el campeonato que dieron. ¿Es esto cierto? ¿Y qué posibilidades habría de que jugadores base de ahora puedan salir a otros equipos? Hay equipos mexicanos que nos han preguntado si algún jugador en nuestra plantilla tenemos pensado que salga. A lo que hemos respondido que hasta que no llegue el técnico, veremos. En la parte en la cual nosotros podamos platicarlo. Pero puntualmente por algún jugador de algún equipo mexicano o del extranjero, por lo menos en lo que a mí le respecta, no sé. Hablabas un poquito del tema de Pedro Caixinha, más allá de otros candidatos. ¿Qué tiene Pedro Caixinha que te ha convencido a ti? ¿Qué has platicado con el presidente para tomar esa decisión? Y esa forma de trabajar que conocemos, de llegar muy temprano, de salir tarde. ¿Cómo hacer entender al jugador para tener esa disciplina? Yo particularmente no hablaba de ello. Simplemente respondí una pregunta. Que si era mi candidato. Y dije que podía ser. Y en cuanto a lo que vemos en Caixinha como en otros técnicos. Lo primero que vemos y que buscamos es ese profesionalismo. Esa entrega en el trabajo, en el día a día. Y de ahí parten muchas otras cosas. ¿Qué les ha dicho algo Cristian Jiménez sobre el hecho de seguir como parte del plantel o ser parte de la cuestión directiva? ¿Han hablado acerca de eso con Cristian? El día de ayer donde tuvimos el anuncio del día de regreso, etcétera, etcétera. Las mismas indicaciones con los jugadores. Ahí al final había el espacio para que cualquier jugador que tenía alguna inquietud podía acercarse para entendernos. En mi caso particular de Charco no hubo una necesidad de ninguna plática en ese momento. Están citados para el 11 de diciembre, incluyendo él. Y bueno, así estamos. En ese compás de espera. Hasta que haya que tomar la decisión. Por ejemplo, para que quede claro sobre tu renovación de ello, ¿ya hay pláticas? ¿Hay algún tiempo definido para que estante tu firma en algún contrato que extienda esta...? Mira, para irlo de menos, una firma. Estoy trabajando. El presidente, cuando hemos tenido las charlas para fear en esta temporada, han sido en estos términos. Y bueno, yo estoy en el cargo y no he dejado por un día, salvo el día que tuve un problema de salud. Pero estoy completo, estoy entero, no tengo ningún problema. Sé que ha habido remolos. No sé de dónde han salido. No sé qué intereses hay. Supongo los hay, pero hasta ahí. Yo estoy muy tranquilo, muy contento trabajando aquí en Cruz Azul. Y es todo lo que puedo decir, ¿no? Eduardo, prácticamente como un resumen, ¿estás conforme con tu gestión hasta el momento? Yo no me voy a ir. O sea, eso, no puedo ser juez y parte. Yo estoy conforme y sé, la parte que me corresponde, que la he hecho con el máximo de los procesamientos. Eso es todo. Lo más conocido. Porque, como les he comentado muchas veces, yo puedo evaluar el presente, este año y el pasado. Y de eso puedo hablar. Pero cuando se habla de evaluar el parque de ustedes hacia acá, van mucho tiempo atrás y ahí ya lo sé. ¿Qué tanto preocupa el posible regreso de la regla 20-11? Cruz Azul no hizo ningún debut de Chavos en este torneo. ¿Les preocupa eso que tuvieran regresar? No. ¿En el torno que le he hecho? No, no me preocupa. ¿Qué piensas de esa posibilidad? No lo sé. La verdad no tengo crecimiento a eso. Y, por otro lado, nada más lo de Edgar, ¿qué les dijo a ustedes sobre este video que hay? Nada. En su momento, el día de ayer, todavía no ha sido tema. Y habrá su momento en que tengamos que platicar. Y, bueno, lo que es, o sea, si tiene sus consecuencias, las tendrá que asimilar, asumir. Eso es así. Si cometemos un ilícito, habrá alguna investigación y tendrá que haber alguna falsa. No lo sabemos ahorita. Primero hay que esperar la investigación y después, pues ya podemos tener un matrimonio. León. Por acá, Eduardo. ¿Qué sería realmente lo que hace falta o los detalles para tener al nuevo técnico que ha firmado? Muchas veces hay cuestiones deportivas, económicas, etcétera, etcétera, de diferentes idiomas. Entonces, en ese aspecto, uno no puede adelantar nada o dar por hecho algo hasta no tenerlo completamente relobiado. Entonces, es por eso que nos manifestamos en ese sentido, ¿no? O sea, cuando ya existe esa situación con cualquiera de los candidatos, ya se la va a conocer y se notificará oficialmente. Las últimas preguntas. Gracias, delante. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Crisia Mendoza, también de Ecuador Universal. Hola. Bueno, pues ya con estos últimos partidos que disputó Cruz Azul y con la salida de Paco, ¿cuál es el sentimiento en común del equipo? ¿Qué te manifestaron? ¿Hay alguna preocupación respecto a la siguiente temporada? El sentimiento inmediato después de haber empatado en el segundo partido 0-0 era de insatisfacción. Bueno, creo que nos faltó, no nomás un gol, nos faltó otra cosita más. América nos ganó bien al final, la queja. Digo yo, los empates fueron en el ahora triunfo, porque el mes pasado sabíamos que podía darse esa situación, o sea que nosotros no supimos resolverla. Pero también entra una satisfacción en el sentido de haber dado un paso hacia adelante en esta temporada. Para nosotros, así es, sería un paso hacia adelante. Y creemos que lo conseguido va a ayudar en un futuro para aspirar al título de una manera más preponderante, digamoslo así. Entonces, ahí hay ese doble sentimiento. Y entendemos, para quien es negro, blanco, ser campeón o no serlo, entendemos esa parte. Nosotros tenemos la obligación de ir más allá y de juzgar cada situación, cada condicionante que se fuera. Y bueno, así fue, insatisfacción al final por el desenlace, pero con el optimismo por delante de lo que puede llegar a ser en un futuro muy próximo esta plantilla, responsándola de una manera eficaz. Considerando la apuesta que hiciste con el entrenador que ya no está, conseguí un paso más que era entrar a la liguilla, lo que no se lograba. Bueno, ustedes lo están manejando como un gran logro, la gente, la afición, no lo está viendo así, nosotras incluso. A ver, vamos. Todavía no hay problema. Ah, perdón, perdón. No, lo vamos ni mi vida. Esta palabra, te lo recordamos. Es una derrota para Eduardo de la Torre, lo que sucedió con Gémez al no lograr el objetivo final, que todos sabemos y entendemos que finalmente es el título. no sé, no sé si todo tú hablas por tu persona por el clamor popular por algún compañero a ver, yo lo que vi y díganme si no fue así o dímelo tú el día que calificamos vi una afición muy contenta festejando ¿cierto? sí eso no tiene que ver nada con que no se haya concibido el título y haya insatisfacción la afición tiene todo el derecho todo el derecho a sentirse satisfecha por ese partido y por esa calificación y a festejarlo entiendo que hay ciertos sectores que lo censuraron eso a la afición a lo mejor tú fuiste uno de esos sectores que no te gustó que la afición festejara lo tenemos todo el derecho más allá del tiempo que se lleva sin ser campeón así como la afición de Chivas festejó el triunfo contra León en el último jornal y ya no tenían que calificar esa es una parte que no nos hemos entendido la afición tiene todo el derecho yo creo a menos que solamente el título no sea un motivo para festejar es el motivo final para festejar y para coronar los festejos eso es otra cosa y volviendo a lo otro esa palabra que no quiero que se me olvide es un gran una derrota no, no, antes logro logro no, yo nunca lo he dicho nunca he dicho que sea un gran logro a ver calificado nunca lo dije que quede bien claro por favor simplemente dije que fue un paso adelante y que después de seis temporadas de no hacerlo nos dio una alegría y nos puso en un camino en el cual si podíamos aspirar el campeonato porque una vez que calificas ahí puedes aspirar el campeonato los que no calificaron no podían aspirar el campeonato que después nos dolió y fue triste que nos vinieran en América sí eso es pero son temas diferentes eventos diferentes y uno te da una cosa y el otro te da otra pero yo sí quiero ser muy preciso en las palabras porque después se puede malinterpretar una cuestión ahora Eduardo la afición tiene todo el derecho a celebrar lo que se le antoje celebrar eso es un hecho estamos de acuerdo pero yo cada 15 días estoy alrededor del estadio antes de partir y persigo la afición no hablo por lo que a lo mejor escucho veo o quiera no la afición quiere el título la afición ¿tú crees que la afición está tranquila y conforme con este paso que se dio? por supuesto que quiere el título por supuesto como lo quieren los 18 equipos las aficiones de todos los equipos por supuesto solamente uno lo va a lograr no sé si tranquila yo yo más no sé porque la afición pues puede ser diferente a lo que piensa uno con otro o sea a mí en la calle hay gente que que se siente satisfecha con oficio sí hay gente a mí me la vi hay otra gente que te recrimina también así es la vida y en el fútbol así es y lo entendemos y nosotros asimilamos y aceptamos toda la crítica y aprendemos de ustedes de la crítica constructiva por supuesto pero yo vuelvo a repetir en nuestro análisis no puede quedar solamente en blanco o negro hay matices y a esos matices a perder porque eso te acerca un poco más o sea el ir caminando vas preparando te acerca un poco más y si ustedes hablan mucho de proyectos y de continuidades y de que hay que respetar eso esto es una parte esto es un parte esto al final cuando se consigue el título en un futuro próximo va a ser una parte esto va a ser un apoyo lo que sí hizo usted él lo poseó y a mí eso es lo que me da cierta tranquilidad que se consiguió y hasta ahí tampoco aquí nunca dijimos nada más ni mostramos una euforia diferente ni dijimos que ya con eso estaba suficiente ni le pedimos la afición que esté tranquila no, no, no simplemente nos gustó ver cómo celebraban el día de Veracruz en la identificación y nos gustó ver cómo estuvo el apoyo contra América hasta el último segundo porque tuvimos opción hasta el último segundo de haber dado vuelta a esa serie bueno no se consigue gracias 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 a ver preguntarle de hacer otro deseo de los jugadores que podrían llegar nada más digo entendemos que falta que lleguen el técnico y hablen pero aproximadamente ¿cuántos refuerzos estaría pensando usted en traer para este tomberó? entendiendo que el equipo ya se entiende muy bien y bueno no habría que moverle tanto no sé pues sí a lo mejor no hay que moverle tanto pero ahí la opinión del técnico tiene mucho que ver y ya lo platicaremos con él tenemos una idea muy profunda de las necesidades pero preferimos esperar para conocer esa cuestión ya nada más para presentar tocabas el tema hace ratito Yayo pero ¿qué va a significar entonces para Cruz Azul cumplir 20 años sin título de liga? ¿cómo manejarlo? ¿cómo expresarse ante la afición? no lo sé eso es un tema más mediático que nuestro que existe sí por aspecto yo hablo del presente solamente ¿qué va a significar?